Alza de varios productos, guandú, papa, zanahoria, cebolla, etc. a partir de diciembre, como es de esperarse. Vía telefónica tenemos al productor de cebolla, Augusto Jiménez, para abordar el alza en este rubro y además de una situación que nos tiene muy preocupados y es que la Asociación de Productores de Tierras Altas giró un comunicado el pasado 11 de noviembre en el que hablaba de la existencia de una plaga en la cebolla importada que podría afectar la producción nacional. ¿A qué se debe esto y por qué las autoridades no han respondido hasta la fecha? Don Augusto Jiménez, bienvenido a Next Noticias. Sí, buenas tardes en primer lugar. Bueno, primero voy a iniciar por su primera pregunta. El alza o si hay o no un aumento no depende de nosotros los productores porque no tenemos injerencia alguna en la cadena de la comercialización. Nosotros solamente podemos opinar de cómo está la producción en campo. De lo que pasa aquí a la mesa del consumidor es otra situación. Os podemos decirle mucha responsabilidad que sí nos preocupa porque hemos visto en los medios de comunicación social anunciando una posible alza y ahí quiero dedicarme primero a ver los rubros. En el caso de papas, zanahoria, repollo, rechuga, brócoli, remolacha, así como se sabe que diciembre es un mes de consumo, los productores nos preparamos para tener más producción, más oferta para esos meses. Los precios aquí son relativamente accesibles. Por poner un ejemplo, repollo a 30 centavos, la papa a 35 centavos, la zanahoria a 20 centavos. Así que con respecto al alza no veo por qué se puede dar un alza si aquí está la oferta normal incluso por encima de los meses anteriores. Así que eso es de parte del producto. O sea, no podemos opinar de qué pasa en la cadena de la comercialización. En el segundo punto que usted bien apunta, no es el 11 de noviembre. El día 15 de junio de 2016 se le presentó al señor ministro de la cartera Ovecuaria en un hotel de la localidad un estudio técnico científico donde se demuestra, y así lo avalaron nuestras autoridades, la presencia de un nematodo excesivo que afecta nuestras producciones. Y realmente eso ha provocado de que el producto, a la inacción de las autoridades, porque una cosa que hay que tener clara, clara y a la faz del país, es que los tratados de comercio son una cosa, el patrimonio y la necuidad de alimentos es otra cosa. En este caso, lo que nos dijeron aquella vez de manera muy irresponsable, que en cierto es así, Holanda, en este caso ese estudio demostró que Holanda no tiene ni un centímetro libre de este nematodo llamado dietilenche dipstasi, y que no podían aplicar la medida porque Panamá no tenía la producción para el consumo. Qué grado de irresponsabilidad más enorme. Acto seguido, nosotros que no quedamos solamente con propuestas, sino con propuestas, sí. ¿Quién dio esta respuesta que usted acaba de comentar? ¿Fue el Mida? El ministro de Salud del Pecuario, sobre público, en la Convención de Salud del Pecuario, ha unado por el licenciado ingeniero Darío Gordón, director nacional de Sanidad Vegetal, que su opinión, en vez de ser la opinión técnica y científica de salvaguardar nuestro patrimonio, el sitio sanitario, pareciera que lo hacía como en efecto el Mida hoy se ha transformado. El Mida es, en vez de ser un ministerio destinado al desarrollo del pecuario, se ha transformado un enemigo a ese ritmo del productor y parece como agregados comerciales de la embajada aquí en Panamá, porque han ido en la defensa a austranza de los intereses económicos de otros países, en detrimento de afectar nuestro patrimonio fortinero. Lo que quería contarle es lo siguiente, el riesgo de no aplicar esa medida, el productor se desanimó. ¿Por qué? Porque el 2008 viene de cadencia y hoy por hoy tenemos que solamente se produce en ocho meses del año el 20% del consumo y en cuatro meses del año el 70% del consumo. Entonces, en este momento se escucha que la cebolla importada subió de precio y entonces sí se acuerdan del productor nacional que apenas tiene 12.000, 15.000 quintales para el mes de diciembre. Ahí sí no podemos opinar absolutamente nada si va a haber o no cebolla, porque aquí habría que ver si es cebolla nacional o cebolla importada. Si me pregunta por la nacional, le respondo que los 15.000 no da para el consumo del país a nivel nacional y porque estamos postrados, como aquí se han hecho todas las condiciones para importar, entonces hemos apostado a las importaciones. Entonces, por eso había que separar el tema en cuanto a los otros rudos que se producen aquí y la cebolla que está en especie de extinción en una situación provocada por los importadores y las autoridades que no han hecho lo propio de recuperar un proyecto que se le entregó de ser autosuficiente como lo éramos en el 2008 y donde teníamos la fortuna de tenerle el producto o la cebolla lo suficiente en la mesa del productor, el consumidor. A la postre somos los más afectados en ese sentido. En efecto, porque lo que se está hablando es que el aumento de la cebolla nacional, y me corrige usted si es especulación o en efecto se está dando, es por la baja producción, sobre texto de lo mismo se justifican entonces estas importaciones. ¿Es así? Lo que pasa es lo siguiente. Vivimos en un mercado de libre oferta y demanda. Hay oferta, la demanda se de retraje. Hay más demanda que oferta, el precio sube. Si tú tienes una producción totalmente ya en peligro de extinción, como la cebolla nacional, porque todos piensan que afuera es más fácil importar y pasa algo por allá, porque lo que se nos dice es que la Holanda no tuvo los mejores rendimientos este año, porque también ellos tienen clima, tienen todos los problemas que pueden darse, aunque sea un país altamente subsidiado, el precio no es atractivo y el importador no es ni un filantrópico con dos nacionales, sencillamente saca la cuenta que no es rentable y se dedica a traer otra cosa. O sea, por eso el punto es que no lo veamos como la importación como tal, porque si veamos esta entrevista como la importación como tal, es un tema trillado, conocido. Veamos el punto de la soberanía agroalimentaria. Depender, como otros países no lo hacen, los países son libres, soberanos, independientes, en la medida que produzcan su propia comida. Muchos rusos están pasando el páramo de la cebolla, con la diferencia que a la cebolla le llevamos una herramienta válida, científica, avalada, donde se le demostró este estudio y que con la inacción del total de las autoridades se demuestra que se le cayó la careta. Es un signo evidente del aprecio que se le tiene al sector productivo al no aplicarla por afectar los intereses económicos de las embajadas aquí en Panamá y de los grandes importadores que ya todos conocemos que han quebrado el sector productivo. Entonces nosotros no estamos diciendo que no se pagan las importaciones, eso no se puede pedir aquí ni en una parte del mundo. Eso es parte de lo que estamos pidiendo es que las importaciones cumplan, pero las importaciones aquí en Panamá, en el tema de cebolla, probado de aquí en la China, son ilegales porque nos están trayendo una cebolla que de país de origen tiene una plaga cuarentenaria y esta plaga cuando llega, las plagas no llegan del turismo. Si esa plaga llegase aquí a Panamá, llega para quedarse. Y cuando llega para quedarse afecta nuestra producción y entonces altera los costos de producción y todo lo demás. Eso es lo que hemos, respetuosamente hemos pedido, no limona, no subsidio, sino seguridad rígida. Así que para decirlo al que me está escuchando. Para que quede claro el punto y para tranquilidad de la población, ustedes levantan este informe en junio de 2016 hablando de esta plaga. Esto ya ha llegado a Panamá, pone en peligro la producción nacional, incluso hay riesgo para el consumidor. Aclárenos este punto, por favor. Bueno, para el consumidor, indirectamente no. Ok. Pero sí podemos decirle que una cebolla, para minimizar, porque esta plaga no se puede erradicar, para minimizar las grandes potencias que la tienen, tienen que elevar el costo de los plaguicidas. Entonces ya estamos hablando de un producto sano, fresco, sin los plaguicidas, al nematicida, a un producto que sí tuvo que hacerse trabajo para minimizar la presencia de la plaga. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, ¿por qué el consumidor tiene que enterarse de esto? Porque si esta plaga llega aquí, los estudios técnicos científicos dicen que el hospedero no solamente es en cebolla, sino pone en riesgo, país, las exportaciones de curcubitacea como melón, sandía, banano, etc. Y los países que no tienen esa plaga, que son dentro de los cuales está Panamá, cuidan, cuidan. Como en el caso, le pongo un ejemplo, la vez pasada hubo un brote de ciraptosa en Colombia. Automáticamente la autoridad responsablemente se cerró la importación de carne de Colombia. Así debió ser aquí para ponerle... Pero ¿qué dicen las autoridades? Que ellos garantizan que la plaga no llega, que allá está, pero que con su mano mágica y ausa que en el laboratorio tiene, la dejan en alta mar y no llegan al territorio panameño. Esto es incongruente, atenta contra todo raciocinio, sentido común. Pero bueno, esa es la autoridad que tenemos porque hemos demostrado que estamos huérfanos, no tenemos mida, no tenemos saneada de tal, y el mida pues se ha transformado en un enemigo. Entonces, para contestar si la cebolla va a subir o no, la respuesta desconocemos, porque eso depende de los inventarios en Holanda, en Estados Unidos, en Chile. Si allá tienen, no, no... Si allá no tienen, obviamente que los 15 mil aquí no van a alcanzar, y esto no es una fábrica de raspado, que si no hay cebolla en Estados Unidos, en Chile, en Holanda, yo voy a correr a comprar el hielo y el sirope y traer el raspado. Don Augusto, entonces necesita una programación que no se consigue de la noche a la mañana. Bueno, preocupante la situación que usted ha planteado, Don Augusto Jiménez, gracias por atender nuestra llamada es productor de cebolla, planteando esta situación especial, importante, y esta posible alza, no solo en la cebolla, también en la papa, la zanahoria, entre otros rubros muy buscados, productos muy buscados en Panamá. Vamos a avanzar con más.